La lucha libre mexicana tiene un luchador que no nació en un ring, sino en lápiz y papel. Hace muchos años, el ingeniero Juan Rodríguez Mas decidió hacer y escribir una película de lucha libre. Para ello, se imaginaba un personaje con doble vida, es decir, que conociera su vida con la máscara y sin ella, como Batman. Al ver que ningún luchador de esa época quería mostrar su rostro, Juanito decidió inventar uno y le puso Ramírez, en honor a un capitán que salvó a su padre, Joselito Rodríguez, en la Guerra Cristera. Pues lo habían encarcelado y un capitán Ramírez pidió que lo sacaran a él y a su hermano Roberto. Estos hermanos después harían el Rodríguez Sound System, que traería a México la primer película con sonido, llamada Santa. En 1931. Regresando a esta historia, Juan pensaba noche tras noche cómo sería la máscara de su personaje. Y al echarle crema al café, se dio cuenta que se hacían remolinos y supuso que así se vería un huracán por arriba. Ya que en esa época no habían fotos de huracanes. El guión lo seguiría desarrollando con su padre, Joselito Rodríguez, y Jesús Saucedo, registrándolo un primero de julio de 1952. Esta primera película la dirigiría Joselito Rodríguez, que también dirigió dos películas del santo. Lo que nadie sabe es que toda la familia Rodríguez se unía cuando había que producir las películas. Era un acto de amor familiar. Unos actuaban, otros escribían, pero todos hacían algo siempre con el objetivo de hacer películas que llegaran al pueblo de México. Y que la gente olvidara sus problemas por un ratito. La primera película de Huracán Ramírez se estrenaría un 26 de febrero de 1953 en el cine Orfeón de la Ciudad de México. La película fue un éxito a tal grado que la gente pedía huracán en las arenas de lucha. Así fue como llegó este personaje de cine a la vida real. La película fue un éxito a tal grado que la gente pedía huracán en las arenas de lucha. Así fue como llegó este personaje de cine a la vida real. Como dato curioso, Juan Rodríguez usó el dinero que ganó con esta primera película para casarse con su esposa, Ethel Medina, quien también coescribió películas y cómics, una guionista muy adelantada a su época. Juntos escribieron más de 400 cómics y más de 30 películas de Huracán Ramírez. Actualmente, Huracán pasó a manos de los nietos de Juan. Esto hace que se unan cuatro generaciones. Joselito Rodríguez, Juan Rodríguez, Rual Rogers, Rual Rogers Jr. y Kevin Rogers. Cuatro generaciones unidas por amor al cine, a la lucha libre y sobre todo a México. Porque si algo tiene este personaje que empezó con un café, es que es un superhéroe hecho de México para el mundo. Felices 69 años del estreno de Huracán Ramírez.